¿Qué tal Fugitivo del Dolor? Como yo soy el Dr. Cris, ya tenemos ratito que no nos veíamos y miren, ¿qué creen? Estamos estrenando un nuevo formato pensado para ustedes, ya no solo va a ser el Dr. Cris hablando, tenemos un padrino, él no lo sabe, pero él es nuestro primer invitado y la verdad me la pensé mucho porque tuve varias propuestas de invitados y tenía que ser alguien que yo admiro, la verdad que alguien que aporte a mi comunidad, ustedes saben que la gente que me sigue son Fugitivo del Dolor, es el nombre de la comunidad y bueno, es un tema de salud, aquí va a ser algo medio extraño porque él no es doctor, no es psicólogo, no es alguien del área de salud, pero él es alguien que cura un tema muy importante, que no es lo más importante en nuestras vidas, pero es muy importante, que son las finanzas y voy a explicarles en este video la importancia que tienen las finanzas en la salud, porque cuando no tenemos salud necesitamos dinero para poder subsidiar alguna enfermedad y hoy quiero explicarte cómo llevar un paso a paso, así como yo les digo en esa salud, nada es al azar, nada es al ahí se va, todo tiene una estrategia y también las finanzas tienen una estrategia, entonces si tú tienes un dolor físico y también tienes un dolor financiero, que seguramente todos lo tenemos, hoy te voy a decir cómo curarlo, y nuestro invitado de hoy es nada más ni nada menos alguien que nuevamente insisto, es mi mentor en finanzas, así como tengo mi mentor en marketing que es Jorge Cerratos, él es mi mentor en finanzas que se llama Tito Galvez, Tito, bienvenido a Fugitivo del Dolor, te presento a mi comunidad, eres mi primer invitado, y estoy seguro que vas a darles unas grandes perlas de cómo curar ese dolor que es las finanzas, bienvenido Tito. Doctor, primeramente gracias por la invitación, feliz de ser el padrino de este nuevo formato, felicitarte por querer llegar a cada vez más personas, porque todos nosotros tenemos una habilidad, tenemos un don, hemos estudiado muchos ciertos temas, y creo que vivimos en una era en donde el internet y estas plataformas como YouTube en este caso, o Instagram o TikTok, dependiendo de dónde nos estén viendo, nos permiten llegar a muchas más personas y ayudar y cambiar vidas, y tú estás cambiando vidas en el tema de la salud, y qué bonito que te arriesgas a hacer esto, a decir, oye, ahora no nada más yo, ahora voy a conocer gente, invitar gente de otros sectores, de otros temas, que tu comunidad, que está a lo mejor esperando puros temas de salud, van a decir, oye, pues qué raro a lo mejor, pero coincido, va de la mano, creo que el tema que vamos a hablar hoy va totalmente de la mano, porque hay hasta enfermedades que se ocasionan debido a una mala administración financiera, y de ahí también se pueden originar cosas, entonces, estrés, ansiedad, etcétera, así que feliz de estar aquí, de platicar un ratito con tu comunidad, Fugitivos del Dolor, te felicito por todo lo que estás impactando y ayudando al mundo y por tu propósito, y nada, feliz de ayudarlos, así que vamos a darle candela. Perfecto, Tito, pues miren, lo primero que yo quiero platicarles a mi comunidad es que todas las personas tenemos un punto de inflexión, es decir, hay algo que sucede en nuestras vidas que nos sacude, que totalmente nos sacude y nos dice, vamos por buen camino, no voy por buen camino, yo tuve mi punto de inflexión, más adelante te lo voy a platicar, Tito, pero yo quiero que a mi comunidad les platiques cuál fue el punto de inflexión que te llevó a hacer lo que hoy eres, que eres un gran empresario, pero yo sé que tuviste un problema de salud, no tuyo, de tu mamá, que lamentablemente, bueno, ahorita nos vas a platicar toda la historia, pero fue algo que te sacudió y que te dijo, que dijiste, tengo que replantear, porque hay algo en mi vida que no va bien y mi finanza no va bien y tú lo viviste, como problema de salud de tu mamá, también se reflejó en el problema de las finanzas. Nos puedes platicar un poquito en la comunidad, brevemente si quieres resumido, cómo es tu historia de salud de tu mamá, lo que has pasado y qué es lo que llevó a ese Tito de vender pañales y de no destacar económicamente a lo que es el Tito Gálvez de hoy, por favor. Gracias, hoy en día me voy a ir al futuro un poquito y me voy al futuro, bueno, al presente, me voy al presente y un poquito de mi futuro, que es, hoy me dedico a ayudar emprendedores, tengo una academia de emprendimiento donde ayudo a la gente, emprendedores y empresarios, cómo construir un negocio y hacer que el negocio trabaje sin ellos y crean un ecosistema con múltiples fuentes de ingreso y que la gente tenga libertad financiera para que pueda disfrutar la vida y vivir y ser más felices, porque al final el objetivo uno es ser más feliz y gran parte de esto viene con tener buena salud financiera, acompañado obviamente de una salud física, ¿no? El bienestar tiene que ser completo. Pero encontré mi propósito y mi misión hoy de vida, también así como tú, soy amante de usar el mundo digital, las redes sociales y de impactar, de que no me importe ya lo que la gente me diga, no me importan los haters, no me importa la gente que diga, oye, Tito, que todo el día sube videos y cosas y no me importa nada de eso porque yo sé que encontré algo que pueda ayudar a las personas, quiero gritárselo al mundo. Pero eso surgió debido a un punto de quiebre, ¿no? Debido a un punto de infección, un punto de quiebre que me hizo despertar y decir, hey, estamos un ratito en la tierra, ¿qué vamos a hacer para impactar? Hay mucha gente que está allá afuera creando negocios o ganando dinero, pero no genera un impacto realmente en la vida. La pregunta es, y yo te la voy a regresar ahorita y después me contestas tú con tu inflexión, ¿se requiere tener un punto de inflexión o un punto de quiebre para uno en verdad decir, hey, vamos a darlo todo, vamos a impactar, vamos a ser nuestra mejor versión? Porque yo decidí ser mi mejor versión a partir de ese punto de quiebre y me ha llevado muchos años, pero trabajamos en eso y ahora ayudo a las personas en el mundo empresarial a ser su mejor versión. Pero ¿cómo llegué a ese punto de hoy donde tengo libertad financiera, donde tengo más de 15 fuentes de ingreso, donde amo lo que hago? Yo no trabajo un solo día, tengo múltiples negocios, paleterías, pizzerías, he creado discotecas, mueblerías, negocios digitales, pero ese no era yo. ¿Cómo logré hacer eso? Nos vamos a 13 años atrás, doctor Cris, y hace 13 años mi mamá empieza con una enfermedad que yo estoy casi seguro que se da por un tema, gran parte de esto ya por un tema emocional, que es un cáncer, ¿no? Empieza con cáncer, cáncer de estómago. Y bueno, que yo repito, estoy casi seguro que se da por un tema emocional. Ella se separa de mi papá y después, pues, los doctores a mí me decían, o psicólogos o especialistas, ya ves, hay de todo. Yo no sé si está bien o está mal, pero yo me creo esa versión. Es tu mamá se guardó algo que no le dijo nunca a tu papá y eso el cuerpo empezó a hablar. Y un día se fue a un cáncer de estómago. El cáncer de estómago dicen que eso es algo que no sacas. A mí me suena con esa lógica porque yo me he dedicado a estudiar mucho también este tema, ¿no? De entender las emociones y cómo el cuerpo habla con enfermedades. Le da cáncer de estómago, la operan, sacan el tumor y parecía que todo bien. Pasan alrededor de unos seis meses, un año, si no me equivoco, y la metástasis se va a pulmón y cerebro. Y ahí viene la parte más dura de la enfermedad, donde pues ya empiezan quimioterapias, radiaciones. Y bueno, no voy a entrar en muchos detalles, pero empieza el desgaste más fuerte de mi mamá, en donde a mí me toca ver todo el proceso, ¿no? Todo el proceso de vivir con ella. Yo prácticamente, yo he trabajado en una empresa, la dejo y dedico tiempo a estar con ella, llevarle las radiaciones, quimioterapias junto con mi hermana, mi papá separado, viviendo en Estados Unidos. No había mucha comunicación con ellos. Y nosotros financieramente vivíamos, literal, de un cheque que recibía mi mamá, de donde trabajaba en gobierno, de 13 mil pesos mensuales. 13 mil pesos son 700 dólares al mes, de eso vivíamos. No nos alcanzaba. Afortunadamente, gente conocida nos apoyaba con cosas, comida o así, pero nosotros estábamos dedicados a eso. Y pues pasan seis meses y pierde la batalla contra el cáncer. Y ella, mi mamá, dio su último respiro, su último suspiro en mis brazos, literal. Ella empezó, yo recuerdo ese momento, empezó a, como a, no soy doctor, ni mucho menos, no sé cómo llamarle, pero empezó a transpirar. Las últimas semanas la teníamos con tanque de oxígeno y llegó, pa, 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 y su último respiro lo dio en mis brazos, yo la abracé y me senté en el piso y fue como, yo quería desde antes que Dios ya se la llevara, ¿no? Yo la veía sufrir, había un sufrimiento. Ella empezó a tener llagas en la espalda, de estar acostada tanto tiempo, a pesar de todo lo que hacíamos de ejercicios para que se moviera. Un proceso súper duro. Y yo me acuerdo que me senté y dije, guau, y ahí fue mi punto de quiebre. Ahí dije, ¿cuánta gente se está quejando de problemas que no son problemas estúpidos, cuando los problemas fuertes de la vida a veces no sabes cuándo son? Y ahí es cuando yo desperté. Y yo dije, voy a honrar a mi mamá a partir de ahora y ella siempre me apoyó en todo y quiere que yo dé lo mejor de mí, yo voy a ser mi mejor versión. Y para mí fue duro porque nosotros financieramente en ese momento no estábamos nada bien. Yo él me tocó llevarla a un hospital de oncología público, donde los servicios no eran los que uno quisiera para su madre. Con camas separadas, con cortinas, esto en Michoacán, en Morelia. Y yo me quedé con eso muy marcado y dije, yo no voy a permitir que mi círculo cercano y mis siguientes generaciones pasen por eso. Si alguien se enferma, el dinero es una gran herramienta para dar la mejor solución y la más rápida. Y si nosotros nos tocó no tener dinero, yo voy a encontrar la forma de cómo sí tener el dinero para que cuando vuelva a pasar, yo voy a ser ese miembro de la familia que apoya totalmente. Y me metí muy duro a aprender de dinero. Aprender a ganar dinero, que no te enseñan eso. Aprender a ganar dinero y tener tiempo y ser feliz y no matarte trabajando y luego te enfermas. ¿Cómo hay ese cliente? Y me dediqué a hacer eso y hoy en día, 13 años después, estamos logrando mi primer objetivo. Cada vez que hay alguien que requiere apoyo, yo apoyo, yo ahí estoy. Yo tengo muy bien una inversión en el banco. Creo que esto nunca lo había dicho, que es una inversión específica. Y se lo he dicho a mis parientes. Pero ellos no saben de dónde. Pero yo tengo una inversión en un banco que yo sé que ese se va a usar para mi gente cercana cuando alguien requiere un tema de salud para que no pase lo que yo viví, para apoyar. Pero ahora también no es solo eso. No es solo dar el pescado, es cómo enseño a pescar a la gente. Cómo aprendí yo a generar ingresos, ingresos que funcionan sin mí. Cómo hago, cómo construí negocios que me dan dinero, que me dan tiempo y cómo ayudo a otras personas a que hagan lo mismo. Para que cuando pase algo importante de eso, tengan las herramientas. Oye, Tito, tú consideras, ahorita se puso en tendencia, porque hubo ahí, Aislinn Derbez creo invitó a un influencer y ellos hablaban de que las emociones eran las causas de las enfermedades y después hubo un médico influencer que lo desmintió y se hizo ahí una tendencia ahí. Tú consideras, yo te daría mi punto como médico, que las emociones tienen que ver mucho con las enfermedades, para tu punto de vista. Tú cómo no eres. Yo te voy a decir mi opinión con lo poco o mucho que yo he estudiado, que no tiene nada que ver contigo, obviamente, tú te dedicas a esto. Pero por eso te digo, porque lo has estudiado, lo que tú has visto en tu experiencia, ¿tú qué piensas en las emociones con la salud? Para mí hay una gran parte que influye sin lugar a dudas. O sea, a mí alguien me dice, voy a decir una cosa, ¿no? Alguien me dice, estoy enfermo de gripa. Le digo, ¿te has estresado, ah? ¿Cómo sabes? Lo que yo sé es que el estrés libera cortisol y el cortisol lo que hace es que le tiene el sistema inmunológico y entonces empieza el primer cuerpo a hablar y te da una pequeña gripa, te empieza a doler la cabeza. Entonces, yo, Tito, soy un convencido 100% de que el cuerpo habla y las emociones, sin duda, te hacen eso. Oye, acabo de ver hace dos días, una película que es brutal, de animación de Pixar, que es intensamente. Güey, ¿qué película? La gente tiene que volver a verla si ya la vio, porque te habla de la felicidad y te habla de la tristeza. Y como la tristeza es importante, para que haya felicidad, pero la gente que es feliz irradia otra energía, ¿no? Se enferma menos. Entonces, yo con lo que he estudiado y que estudié después del caso de mi mamá, porque yo me puse a estudiar mucho por qué le dio cáncer. Yo decía, ¿por qué chingados le dio cáncer? Entonces, me puse a estudiar eso, ¿no? La felicidad y empecé a estudiar y he estudiado mucho sobre la felicidad. Entonces, sí, yo soy un convencido de que, de que sí, el exceso de estrés, el exceso de ansiedad, el estrés, el exceso de mal humor, de enojos, sí generan enfermedades. Yo como médico, Tito, te podría explicar, así como con medicina basada en la evidencia, es que, como dices, la hormona del cortisol es la hormona del estrés. No es una hormona mala, porque es la hormona que nos hace tener sobrevivencia, reaccionar rápido ante una situación de estrés. Si no tuviéramos eso, estaríamos siempre apáticos totalmente. Es la que nos levanta a la mañana, ¿ok? Es la que nos ayuda a desinflamarnos, inclusive cuando hay una actividad física intensa, algo crece, el cortisol nos desinflamamos. Entonces, es la que nos mantiene y nos levanta a la mañana. Por eso tiene un matutino y disminuye el transcurso de la tarde. El problema del cortisol es el aumento mantenido en el tiempo, ¿ok? Eso es lo que enferma a las personas. ¿Y qué estrés al cerebro? No bromea en el sentido. Nosotros traemos un cerebro primitivo desde donde nos exponíamos a los dinosaurios, nos iba a comer el diente de sable y el cerebro nos liberaba el cortisol para huir. Ahora ya el estrés, el diente de sable o el dinosaurio es el jefe en el trabajo, es el tráfico, esos son los problemas familiares, es la falta de dinero y el cerebro sigue produciendo ese cortisol que nos provoca estrés para poder reaccionar. El problema es que eso nos enferma. Yo no puedo decir que el cortisol o algo lleva a las enfermedades, pero sí detona ciertos genes que ya están dormidos ahí y que se prenden para ciertas enfermedades. Y nosotros tenemos, antes se decía, si el papá es diabético o tu mamá es diabética, ya, ya valiste, ya tienes determinado genéticamente que te va a dar diabetes. Hoy se sabe que el 95% de las enfermedades genéticas, el 5% solamente tienen un peso de que te van a dar, pero el 95% va a depender de ti, de uno, de que tú tengas la capacidad de apagar esos genes y todo es por los hábitos. Si tenemos buenos hábitos, es probable que nosotros podamos modificar nuestras enfermedades, inclusive a nuestras descendencias, heredar buenos genes. Entonces, sí considero que las emociones tienen mucho que ver en cuanto a las enfermedades, inclusive hay estudios, Tito, que demuestran que ciertos cánceres en las personas que son felices o que viven un proceso de cáncer con actitud positiva, les va mucho mejor, responden mejor a la quimio, a la radio, que las gentes viven un proceso depresivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las emociones tienen un papel muy importante en las enfermedades. Yo estoy de acuerdo y habrá más cosas. Yo también soy un convencido de que hay muchas cosas que llevan enfermedades como mala alimentación, falta de ejercicio. Lo resumiste con los hábitos y la gente no sabe comer, la gente no duerme bien, la gente, o sea, tenemos que empezar a encontrar cuál es la razón. Hay una frase que me encanta de la madre Teresa de Calcuta que dice, ¿quieres cambiar el mundo? Vaya a su casa y haga feliz a su familia. ¡Wow! La primera vez que se fue así, ¿qué cosa tan simple y tan poderosa? Porque la principal causa de divorcio en el mundo, ¿cuál es la principal causa de divorcio en el mundo? Las finanzas. Problemas económicos, problemas económicos. Imagínate eso, entonces, si nosotros nos vamos a encontrar la raíz, oye, yo tengo problemas económicos, no sé ganar dinero, no tengo habilidades, no desarrollo habilidades, no entiendo el mundo actual, no, no, pues eso me genera un problema de dinero. Si tengo un problema de dinero, ¿qué me va a empezar a generar en mi familia? Problemas. Problemas con el marido. Maritar, sí. Problemas con el marido, ¿no? Entonces, es que no hay dinero para esto, ya debemos dar renta y entonces, ¿eso qué empieza a generar en los hijos? Que los hijos empiezan a decir, mis papás están peleando y cuando los hijos ven pelear a los papás, ellos creen que es por su culpa y entonces, ellos empiezan a desarrollar eso, oye, ser adulto es malo, trabajar es malo, mi papá no disfruta su trabajo, mi mamá no disfruta su trabajo y eso que empieza a generar un estrés. Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana, ¿no? Como es el hecho. Pero, ¿qué duro eso? O sea, a mí eso es una de las cosas que me tienen en esta misión, en mi vida, hay dos cosas claves para mí. Uno, que una pareja se tenga que divorciar por problemas económicos. Cuando ellos se conocieron, por nada que ver eso, ¿no? la gente se enamora por su química, por un hobby en común, y qué mal que cuando ya se unen y tienen que vivir una vida, terminan la mayoría separándose por problemas económicos. Eso es muy duro. Quiere decir que, ¿dónde está el problema? No hay una educación financiera, no hay una educación empresarial. Y dos, qué triste es ver viejitos, gente adulta, pobre, sin recursos. Depender de los hijos. Depender de los hijos. Yo voy a ver la consulta, Tito, es muy difícil. Se pelean aquí que quién cuida al adulto mayor, que quién cuida al papá, que son diez hermanos y de diez, solamente uno, siempre es así, normalmente es una mujer y es la más pequeña. Es como que algo en Latinoamérica socialmente como que ya te estipuló, la última mujer no se casa y se queda cuidada a los papás. ¡Wow! Es bien difícil, aquí se pelean de que, no, te toca a ti, me toca a mí. ¿Y sabes por qué? Porque los adultos mayores no tienen la capacidad económica de decir, hagan su vida, yo tengo quien me pague una enfermera y quien me cuide, no dependo de ustedes. ¿Por qué? Porque no hubo una cultura financiera, ¿verdad? Entonces, doctor, desde viejito, ¿cómo te ves a los 90 años? ¿Cómo me veo? ¿Cómo te veo a ti? ¿Cómo te ves tú a los 90 años? Una pregunta, yo me veo todavía fuerte, teniendo, siguiendo estudiando, siguiendo, teniendo actividad física, salir a caminar, siguiendo, preparándome todavía, viendo videos, porque no sé qué hay en ese momento, a lo mejor van a ser, no sé, hologramas, no sé, pero me veo todavía con actividad física y sobre todo enseñando, Tito, me encanta enseñar. ¿Y cómo te ves económicamente? Ay, económicamente me veo independiente, mente financiero, que si quiero viajar a un lugar del mundo lo puedo hacer sin ningún problema, que si quiero invitar a mi familia. ahorita tengo a una persona, Tito, te platico hablando de eso, muy, un empresario muy exitoso aquí en mi estado, en el Tito, en el Tito, acaba de cumplir sus 80 años y se acaba de ir a Europa con toda su familia dos semanas, con todos, porque cumplió 80 años, con todos, yo lo aprecio mucho, le he aprendido mucho, cuando tengo oportunidad le platico, le pregunto, le aprendo mucho y así lo veo, es relajado, contento, muy empático, se siente en la sala aquí a esperar y es un empresario muy millonario, pero platica con la gente del municipio, como si no, 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 yo la verdad le aprecio mucho y le admiro mucho esa, que es muy humilde y que, y eso, o sea, 80 años viajando por toda Europa con la familia, así me veo. ¿Te ves millonario de 90 años? Me veo, sí, pues ojalá, yo veo si quieres así. ¡No! Dilo. Sí, sí me veo así. ¡Decrétalo! Me veo exitoso, yo creo que... Pero vamos, pero desglosemos, perdón que te interrumpa, porque quiero que eso hablemos. Es exitoso para ti y que es exitoso para mí, vamos poniendo eso. En cuestión económica, ¿te ves millonario? Sí, sí me veo millonario. Y me da gusto, y perdón que entre en esto y ahorita te dejo seguir ahí tu idea, pero es que en Latinoamérica es bien difícil aceptar, aceptar y hablar de dinero. Sí. Yo me fui a vivir a Miami un año y una de las principales cosas que aprendí en Miami es que a nadie le da pena, miedo, nada, hablar de dinero. Porque en Miami sí hay millonarios. No, no, sí, acabo de hablar de un botito impresionante y es hablando, me dijeron que Miami, no conozco Miami, está más caro. Ahí hay millonarios, ahí hay millonarios. Entonces, hablar de dinero es un desbloqueo mental que necesita el latino y tiene que aprender del dinero. Esa es mi forma de verlo. Eso es lo que yo quiero ayudar y que no solamente sea millonario. Yo sí me veo viejito millonario, feliz, sabio, inteligente y seguir ayudando. Yo quiero ser ese viejito de 90 años que lo veas bien, que lo veas que se mueve y que la gente diga yo quiero ir y sentarme a platicar con Tito porque es un sabio, es feliz y es millonario. A ver, no sé dónde se va a quedar este video en YouTube, pero que pongan en comentarios quién le gustaría ser ese viejito, millonario, feliz, abundante y sabio y que ayude a otros. Tito, aquí radica algo que yo te he visto en los videos y vi una capsulita que me gustó mucho donde explicabas para Tito Galvez qué es ser exitoso. Tú dime qué para ti qué es ser exitoso porque nos han dicho que el exitoso es el millonario con dinero nada más, pero tú abarcaste algo más que ser simplemente rico en dinero. ¿Qué es exitoso para Tito Galvez? Yo creo que ese es el video que dijiste y fue un video que se hizo viral. Sí, sí, a mí me voló, me encantó ese video. Yo me entreno mucho en Estados Unidos y en un entrenamiento de Tony Robbins él lo platica mucho eso y habla él tiene y yo eso se lo robé y lo pongo en el business video. Es anécdota porque por ahí va. Claro, y es la rueda de la vida. O sea, Tony Robbins cuenta la rueda de la vida. Entonces, te da un ejercicio donde hay siete áreas que toda persona tiene que trabajar en su vida para subir de nivel. Todos tenemos que pensar en subir de nivel. Si tú en esas siete áreas de la vida solo trabajas en una, no puedes decir que eres exitoso porque ¿dónde están las otras seis áreas de la vida? Y esto es una rueda. Entonces, si esa rueda va desinflada, es como un carro, ¿cómo va el carro si va con una llanta desinflada? Oye, soy millonario, pero no tengo buenas relaciones humanas, no tengo pareja, mis hijos no me quieren, no tengo tiempo para nada, pero trabajo y trabajo y trabajo y estás cambiando el mundo. Sí, en mi opinión y en la de Tony Robbins, en muchos yo soy de la idea, entonces no eres exitoso. Y entonces, en ese video, Tony Robbins cuenta la historia de que va al Circo du Soleil con su familia y pues obviamente es Tony Robbins, tiene boletos VIPs. Los que estamos en este chip que yo me metía al de él en un chip de abundancia, yo ya no voy a ningún lugar donde no tengo VIP de preferencia, si no, si de plano no hay quiero el lugar, pero me gustó esa idea de decir, oye, vámonos en el VIP, aprendamos a abrir una mente de abundancia, que ese es un tema que ahorita voy a tocar y recuérdame hablar de esto, doctor Cris, lo que es la confianza financiera, es un tema que quiero contarte ahorita. Pero entonces llega Tony Robbins al Circo du Soleil con su familia, sus hijos y se sientan hasta adelante, dicen lo bonito de tener boletos VIP, es que puedes llegar dos minutos antes de que arranque el circo y tus lugares están, llegan, nos sentamos y había tres lugares al lado de mí vacíos y pues yo dije, ¿quién faltará? Y le pregunto a un amigo que estaba atrás, oye, ¿de quién serán estos lugares? Me dice, no sabes de quién es, es una de las personas más exitosas de Canadá, que no sé qué puesto, político, empresario, algo. el caso es que llegue esa persona de Canadá y se sienta y era una persona obesa. Obesidad mórbida, obesidad mórbida. Tú me dirás cómo le llamas a eso, pero es una enfermedad, en mi opinión, la obesidad es una enfermedad. Se sentó obeso y entonces Tony Robbins volteó y le dijo, no, no me puedes decir que él es exitoso, él será rico, pero no es exitoso porque qué persona exitosa puede ser realmente feliz con esa obesidad, qué enfermedades te da eso. Y si soy muy duro hablando aquí a la cámara, pero lo voy a hacer porque literal lo dijo él, cómo ser en el sexo esa persona, o sea, que nos perdonen. Y cuando yo subí un reel contando esto, mucha gente me empezó a decir, que conozco por qué le llaman gordofobia. Esa, eres un gordofóbico. Imagínate que yo nunca había escuchado eso. Gordofóbico. Dije, mire, yo tengo amigos gordos y los acepto. Si un día ellos me piden una opinión y piden ayuda, yo se las voy a dar. Si ellos quieren seguir con esa enfermedad, yo sé que no son felices, no me pueden decir que sí. Yo sé que no hacen el amor igual, no me pueden decir que sí. No, yo sé que no pueden hacer ejercicio como yo y rendir. Yo sé que no, que no me vengan con eso. No soy gordofóbico, es malos hábitos que eso va a repercutir en algún momento. Entonces, no cumples las siete áreas de la vida. ¿Qué opinas tú en eso como doctor? Yo opino, porque, bueno, hablar de la obesidad, pues es una enfermedad, pero antes de, bueno, yo cuando viene a consulta, alguien que le duele las rodillas, tito que le duele la columna, yo me dedico a dolor, yo soy especialista en rehabilitación y me dedico a dolor. La obesidad está totalmente, influye mucho en el dolor, en el dolor articular por la sobrecarga, ¿no? Entonces, lo primero, como le, pues estoy pensando en la consulta, ¿cómo le dice al paciente que lo primero que tiene que hacer es bajar de peso, ¿no? Ese es el mejor medicamento, o sea, no tiene que gastar en tantas medicinas, ni procedimientos, ni en cirugías, baje de peso, pero eso implica mucho, tito, porque puedes decir, es que tengo un problema de tiroides, tito, porque la tiroides se asocia, el problema del hipotiroidismo se asocia a sobrepeso a obesidad, pero, fíjate bien, el hipotiroidismo se ha estudiado que solamente te va a aumentar de tres a cinco kilos y esa gente tiene treinta, cuarenta kilos más, entonces es un problema de hábitos, no nada más es echarle la culpa, es que tengo hipotiroidismo, no, no es cierto, no es cierto, es malos hábitos, es hipotiroidismo donde su metabolismo es lento, pero aparte tiene malos hábitos, hay que reconocer esa parte, el problema es que el latino no reconocemos eso, tito, y nos gusta comer duro, fuerte, y muchas azúcares, y si le digo en redes sociales, no azúcares, no gluten, no lácteos, no harinas, no, pues lo más bueno, entonces, ¿qué como? ¿me voy a morir? de eso en redes, es muy común, acabo de sacar un video que se hizo viral donde dice, lo único que puede comer es aire, se hizo viral, pero es un problema de hábitos, tito, la obesidad, entonces, claro que si tienes hipotiroidismo o una enfermedad, hay que llevar tratamiento, pero aparte los hábitos, entonces yo coincido contigo, el éxito, no nada más es tener dinero, es tener salud para disfrutar a tu familia, el que tiene salud, por añadidura se van a dar las otras cosas, yo por eso digo, para mí lo más importante en mi vida, es la salud, porque yo también voy ahí mucho, tienes un video hablando de la energía, Tito, la energía se nota, la persona que es enérgica, se nota, se transmite en redes sociales, me dicen, doctor Cris, ¿por qué te va bien en redes? porque soy enérgico, porque transmito energía, porque lo que digo, lo creo y lo hago, y ahora me invitan mis colegas de otra especialidad, de mi especialidad, hablar, doctor, hablar de el éxito en redes sociales para los médicos, y ¿sabes qué es lo primero que les digo, Tito? Hay que verse bien, hay que, el ejemplo arrastra, o sea, ¿cómo voy, soy médico y tengo una obesidad, no olvido algo, y les hablo de salud y hagan dieta y hagan ejercicio? Pues no, porque ahí no hay ejemplo, la gente no se la come, no se la cree, ¿no? Entonces yo lo primero que le digo a mis colegas, si quieres que te vaya bien en redes, pues hay que tratar de verse bien, ¿y cómo? Mostrando buenos hábitos, buen ejercicio, entonces yo considero contigo, tienes un ejemplo, dices, cuando un empleado quiere entrar contigo, subes corriendo las escaleras, ¿no? Y si ese empleado sube corriendo las escaleras y te sigue, bien, el que sube caminando, ya desde ahí sabes que no trae energía, esa gente no quiere porque la energía se contagia, ¿no? Total. Las redes sociales, el éxito, digamos, como que yo lo he visto, es transmitir energía, la energía se contagia y yo lo veo en consulta, el dolor, Tito, el dolor físico, yo sí creo en las vibraciones de la energía, la gente en cuanto a, la gente que tiene dolor crónico maneja energías bajas, lo tocas o algo y se transmite, es gente que está apagado, ¿no? Entonces cuando les quitas el dolor, la energía vuelve, entonces yo me he vuelto mucho en eso, de las energías, del dolor baja la energía, quitar el dolor y la energía para arriba, ¿no? Me encanta y no solamente hacer feliz a tu familia, lo decías, yo vuelvo a mi caso, para mí es honrar a mi familia y no solamente honrar a mi familia actual, honrar en este caso a mi punto de quiebre, yo busco ser mi mejor versión para honrar hoy en día a mi mamá, pero también honrar a la familia que tengo hoy en día, a mi pareja, a mi papá, a mi hermana, a mis hijos, o sea, yo tengo que honrar a toda la gente que está en mi momento y luego a los que siguen, tenemos que ser un ejemplo, ¿por qué no volvernos nosotros ese ejemplo? Pero yo te voy a decir donde falla, la gente no sabe los hábitos, por eso lo que tú haces, doctor Cris, es tan importante, por eso lo que yo hago es tan importante, aunque nos critiquen, yo te pido, doctor Cris, no dejes de hacerlo nunca, porque tú puedes con que le cambiemos la vida a uno, nos van a criticar a miles, pero qué bonito poderles educar, o sea, es la magia de las redes sociales, antes, a ver, oye, doctor Cris, es sorprendente, yo platicaba ayer con una persona, es sorprendente cómo nos metieron en la cabeza, que el jugo de naranja era algo espectacular que tenías que tomar en las mañanas, ¿estás de acuerdo? Es una bomba de azúcar, Tito. Y entonces, es una mala educación, entonces la gente se toma el jugo de naranja porque creemos que era bueno, a mí, yo crecí creyendo que comer arroz todos los días era bueno, y luego me di cuenta que eran demasiados carbohidratos, dije no, entonces yo creía eso, yo creía que el jugo de naranja, yo creía que la leche, no les dijeron, doctor Cris, que la leche ayuda a fortalecer los huesos y que hay que tomar vasos de leche siempre. No nos dijeron que desayunar era súper importante y que no ayunar te pondría muy mal la salud, cuando actualmente se sabe, y es un premio Nobel de medicina, que el ayuno intermitente activa tu sistema inmunológico para barrer con todas las sustancias tóxicas que tienes extras en tu cuerpo, ok, entonces ve cómo van cambiando los mitos y nos acostumbra a que el desayuno bueno es el jugo de naranja con un cereal y un pan blanco, son bombas de azúcar, picos de insulina que nos van a enfermar con el tiempo. Y que te lleva obesidad, sí, y enfermedades, y que te lleva estrés, sí, estrés, claro, y que en mi caso te lleva a un mal negocio, estrés, y en mi caso te lleva a tener un mal negocio, mal negocio Tito, ¿por qué? Porque el exceso de glucosa de asociante del cerebro diabético descontrolado disminuye el flujo sanguíneo cerebral porque al final la diabetes es una enfermedad de los vados sanguíneos. Entonces, si sabías tú que la diabetes tipo 3 actualmente se le conoce como Alzheimer, ok, entonces diabetes tipo 1, tipo 2, la gestacional y el tipo 3 que es Alzheimer. ¿Por qué se habla Alzheimer? Que sabemos que es una enfermedad neurodegenerativa por microvascularización y formación de placas amiloides, es decir, una enfermedad metabólica como la diabetes te va a llevar a que no haya flujo sanguíneo cerebral y que no se oxigena el cerebro. Por eso la importancia de hacer ejercicio en las mañanas por la liberación de algo que se llama BDN que es una sustancia neurotrófica que estimula tus neuronas para que tengas energía y tu cerebro trabaje bien y tengas mejores decisiones en las finanzas. Oye, a ver, a ver, vamos, vamos a, si te parece bien, a darle algo de carnita aquí a la gente. Yo te doy mi opinión y tú me das tu opinión. Vale, vale, yo cuando hablo, yo en mis programas de entrenamiento empresarios, las primeras clases que doy son de hábitos porque antes de tener, ya sabemos, tenemos que ser, ¿no? Y hay gente que en mis programas, por ejemplo, yo tengo un programa que se llama Business Freedom, es un programa que dura 10 semanas de entrenamiento empresarial y les pongo dos clases de hábitos, o sea, mentalidad y hábitos porque yo no te puedo enseñar a organizar bien tus finanzas, reclutar personal, hacer marketing, crecer tu negocio si tú no estás bien para tener éxito en el exterior hay que tener éxito en el interior y mucha gente es bien interesante como ahí, sobre todo hombres, como que las mujeres de repente me agarran más esto, no lo sé, pero los hombres son más, rechazan más el, yo ya quiero que me enseñes a ganar dinero, Tito, no puedes enseñar a ganar dinero si no haces bien tus hábitos, comes bien, duermes bien, etcétera. Quiero que tú, yo le hablo a los empresarios y en tu comunidad seguro hay mujeres aquí, hombres que quieren ganar más dinero, que quieren abrir su negocio, que quieren eso y con gusto nosotros les podemos ayudar más a esa parte, pero el doctor Chris por mí, estamos de la mano que primero tienes que estar bien tú, porque eso es un reflejo con tus colaboradores, tú eres un reflejo con tus clientes, entonces, ¿cuáles son los hábitos así rápido que hace el doctor Chris desde que se levanta hasta que se duerme? Tú eres un empresario al final, estás en el mundo empresario de la salud, un empresario de la salud, que es feliz, que es abundante, que tiene buenas relaciones, que tienes 360, eres un ejemplo así, yo también, yo me acepto que yo también, ahora danos tus secretos en tus hábitos para que la gente que dice, wey, ya entendí si es cierto, el jugo de naranja, los lácteos, entonces, que como yo sé que esto ya lo has dicho tú en tus redes sociales, pero alguien está escuchando ahorita y para que en este episodio le quede, y yo les doy mis hábitos que cambiaron mi vida total, total, y cuáles son los tuyos. Vale, muy bien, mira, mis hábitos son, me levanto seis, seis y media, me alisto y voy a box de siete de la mañana a ocho de la mañana, entro, me encanta el box, lo disfruto, es cardio, fuerza, tiras en el, todo, muy súper bien y después si tengo oportunidad me quedo de ocho, nueve a hacer un poco de pesas, cuando no tengo oportunidad de quedarme, entonces voy de siete a ocho, desayuno y luego, ahorita te voy a explicar, desayuno, cada tercer día y otros dos veces o tres veces al día no desayuno, te lo explico por qué, de siete a ocho box y de nueve a diez voy a inglés porque ahorita quiero presentar un examen muy importante en Estados Unidos de una certificación internacional, entonces tengo que pegarle duro el inglés, de nueve a diez y empiezo mi consulta de diez a dos de la tarde y luego de dos de la tarde hago una pequeña pausa y de tres a cuatro voy a inglés y otra vez empiezo mi consulta de cuatro de la tarde a diez y media de la noche, entonces, de ahí ya llego, en cuanto llego me duermo a las once, no me duermo muy temprano pero sí me levanto a las seis y media normalmente es eso, desayuno, el doctor Chris desayuna tres veces a la semana no, tres veces a la semana hago desayuno intermitente, ¿cómo se les hace intermitente? ¿Mande? Sí, ¿cuánto tiempo dura? Ok, normalmente trato de que mi última comida sea como a las siete de la noche, siete de la tarde, sí, y que pasen un periodo de doce a dieciséis horas para desayunar al día siguiente y desayuno cosas saladas, nada de azúcar, es decir, huevos que es proteína, ¿sí? Este, normalmente yo estoy acostumbrado a tomar agua de jamaica sin azúcar o agua natural y después de que desayuné me tomo el café, nunca me lo tomo el café en ayuno, ¿ok? Entonces siempre combino la proteína que es el huevos con jamón o no sé, X, si trato de meterle grasita y mis suplementos son, me tomo dos cápsulas de omega 3 de mil miligranos, ¿sí? Después del desayuno la comida principal, sobre todo la que tiene más grasas, me tomo dos tabletas de vitamina D de 4 mil unidades, es muy importante la vitamina D, la gran mayoría, yo nada me hice estudios y me salió en el límite bajo, lo normal va de 30 a 70, yo lo traía como un 40 por ahí, lo ideal es que lo lleve lo más cercano a 70, entonces sí me suplemento una dosis de seguridad de vitamina D que influye mucho en el sistema inmunológico y en todo, es la vitamina D, entonces puede ser 4 mil unidades, es una dosis muy segura o máximo 8 mil unidades al día, luego tomo magnesio, 250 miligramos en la mañana y 250 miligramos en la noche y muy importante, el ácido fólico, el ácido fólico lo tomo de 5 miligramos, de 4 miligramos al día porque cuando tus niveles de ácido fólico y vitamina B2 se bajan, es muy probable que aumente algo que se llama homocisteína, que es una sustancia que eleva el riesgo de infartos o problemas de infartos cerebrales o infartos al corazón y eso se eleva por una disminución del ácido fólico que no nos acostumbran a tomar, Tito, lo dice, el ácido fólico es de la embarazada, el ácido fólico es fundamental, es lo que ayuda a replicar tus células y que se mantengan joven, entonces ácido fólico, omega 3, vitamina C y vitamina C, normalmente toma un gramo cada 8 horas de vitamina C, es fundamental, fundamental porque la vitamina C es la precursora de los tendones y ligamentos para mantenerte joven, tengo un video que se hizo viral donde digo cuáles son los suplementos que necesitas para mantener joven tus articulaciones y funciona, eso es lo que hace el doctor Cris y evito, no azúcares, nada de refrescos, nada de harinas, nada de azúcares refinados, nada de gluten y nada de aceites vegetales, nada más le pido ahí a la señora que nos apoya que es aceite de aguacate y aceite de olivo extra virgen, ah y eso sí, el shot que hago, Tito, otro videíto, un video que tengo que hablo de el vinagre de manzana, es fundamental para evitar los picos de insulina y azúcar, 10 mililitros en una cucharadita, en un vaso de 200 mililitros, con un popote o pitillo o pajita, dependiendo del país que estés, porque puede lastimar el esmalte, el vinagre de manzana, el vinagre de manzana tiene el ácido acético que hace que cuando comes algo azúcar, si un día vas a ir a una fiesta y tú dices no me voy a cuidar, ahí te va el hack, 10 mililitros o 15 mililitros de vinagre de manzana en un vaso con agua te lo tomas, vas y comes pizza y lo que quieras y tus picos de insulina van a bajar porque evita que el azúcar se absorba tan rápido, 15 mililitros en la mañana y 15 mililitros en la noche, super hack, así que si nos acaban de ver, ese te lo tomas así directo dijiste el vinagre de manzana con agua, diluido, porque si te lo tomas directo te puede dar una esofagitis, te irrita mucho el esófago o el estómago, entonces, y no, no es algo que yo me lo saqué, tiene evidencia científica, es de lo más fuerte científicamente demostrado, barato y a la mano de la gente, ok, el vinagre de manzana es un super hack para bajar eso, y si quieren otro hack, la berberina, la berberina es también algún suplemento natural que tiene una función similar a la metformina que usan los diabéticos o prediabéticos, que hace que el músculo capte mejor el azúcar y trabaje mejor, más eficiente tu sistema de la glucosa y no anda el azúcar circulando la sangre, un gramo de berberina cada 12 horas viene siendo como la metformina y es algo más natural, entonces es un super tip también para la persona prediabético que ya anda con los niveles de azúcar altos, un gramito de berberina en la mañana y en la noche. ¿Coincidimos en algunos? En muchos, en muchos, en muchos coincidimos. Yo, yo soy, bueno, en tema de sueños, yo soy de dormir de 7 a 8 horas, de 7 a 8 horas para mí es obligado en tema de sueño, yo para mí eso es clave, yo me levanto normalmente 7 y media de la mañana, yo me duermo como a las 12, 11 y media, 12, 12 y media, pero yo en mi, en mi control trato de dormir de 7 a 8 horas, casi siempre en las mañanas hago ejercicio y ahorita estoy con pádel, yo juego pádel, entonces ahí hago mucho cardio, la verdad es que estoy tomando entrenamiento y antes de venir a grabar aquí me aventé una hora de pádel y llegué sudado, pero para mí es clave también el tema de pesas fundamental, entonces yo sí hago dos sesiones también de ejercicio clave, una de cardio y una de pesas, 45, 30, 45 minutos al día de pesas, mínimo 6 veces a la semana, eso para mí es fundamental porque hay que fortalecer el cuerpo, yo quiero llegar a viejito fuerte, entonces no me puedo perder, no me puedo perder la sesión de pesas y yo sí le recomiendo a todos que hagan sesión de pesas, fundamental, extra al cardio, en el tiempo de trabajo casi todos los días ayuno, 12 a 14 horas, total, yo tomo en las mañanas café descapeinado, es como mi forma de llevármelo que no me dé esas ganas como de comer y cuando lo rompo, cuando se desayuno yo soy almante del huevo, entonces huevo siempre, ensalada, voy mucho yo con la filosofía Keto, también de aquí, quitar harinas, a mí me ayudó muchísimo a bajar de peso y estar bien, quitar todas las harinas, sin duda, todo el pan, tortillas, todo eso que se come en México, sobre todo, que todo lleva harina, lo quita, entonces yo desayuno huevos, ensalada y como carne, pollo, pescado, de repente y eso, entonces son los hábitos, trato de meditar 10 minutos en la mañana, 10 minutos en la noche, también me ayuda muchísimo a calmarme y de suplementos, tomo lo mismo, lo que no tomaba es la vitamina D, que lo escribí aquí, todos los demás que tú tomas, yo no tomo el magnesio en la mañana, yo solo lo tomo en la noche, si tú me dices, la noche para relajarte, sí, el hombre debe tomar 450, 500 miligramos, al día, como mi presentación es de 250, entonces yo tomo 250 en la mañana y 250 en la noche, pero si fuera de 450, 500, una en la noche es suficiente. Yo me tomo esa en la noche y voy a hacerlo del vinagre de manzana y yo, digo, la idea es aquí volvernos superhumanos, yo le llamo, así vamos a ser superhumanos, tenemos que ser unos genios cuando llegamos a viejitos, yo lo único que batallo todavía es con el azúcar, yo logré quitar el pan, logré quitar el agua. Es de lo más adictivo, es muy difícil quitarlo. En las noches me da muchas ganas de azúcar, qué consejo me das a mí para en las noches eliminar, me dan ganas de un postrecito, entonces yo tomo como tamarindo, entonces tengo un tamarindo por ahí escondido y como que eso me calma, ¿qué hago? como para la ansiedad, pues yo, ahí lo que recomendaran los nutriólogos era tratar de la ansiedad con fibra, ¿no? O sea, lo que normalmente dicen los nutriólogos que es libre, es el pepino, este, que es a lo mejor lo puedes poner ahí con limón, sal, tal vez un poquito, es a libre demanda, yo a veces a mí me encanta la jícama, pero eso no es a libre demanda, ¿no? Entonces, pues es agua y jícama como para llenarte un poco, el problema es que creo que es más de ansiedad lo que tú dices, ¿no? De la sensación de comer algo dulce. Pero bueno, dijeron mi papá, poquito veneno no mata, ¿no? A veces también, este, no, la gente también está harta de que los médicos seamos tantajantes y decir, no, satanizar todo. Yo creo que la flexibilidad metabólica es importante, hay gente que yo la veo un poquito de 80 años, se la pasó súper mal, no se cuidó de nada y sanísima en su laboratorio y decían, wow, pero ¿sabes por qué? Por la cuestión emocional y la actitud de la vida. Yo lo veo y yo les pregunto, cuando yo veo a una gente sana, Tito, de 80 años, yo les pregunto, ¿eh? ¿Qué hizo para llegar así? De bien, ya quisieran llegar a su edad, de verdad, ¿eh? Yo les admiro mucho a esa gente que me llega mayor así y sí está llenita por la edad y todo, pero en laboratorio estás viendo a alguien de 15 años, Tito. Entonces, la edad física no corresponde, la edad cronológica no corresponde a la edad metabólica, ¿eh? Entonces, pero ¿sabes qué? Hay gente que vivió feliz, disfrutó sus nietos, la actitud son súper positivos, yo he notado eso, ¿eh? No hay un estudio que me marque si, porque la gente feliz vive más o vive mejor, pero sí creo que la emoción influye, como dijimos, las enfermedades, ¿no? no quiere decir que la causa, porque si no te van a decir, el doctor Cris dijo que las emociones causan, no, 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 pero sí influyen mucho en activar ciertos genes que provocan enfermedades, la gente que es feliz, es relajada, se toma las cosas más tranquilo, creo que vive más, de hecho, los médicos, hay estudios, eso sí, que somos las personas que más riesgos tenemos de infartos, Tito, porque llevamos todos los malos hábitos a veces por haber, a pesar de que somos médicos, súper estresados, andamos corriendo de un lado a otro, este, broncas en el trabajo, broncas en la familia, no dormimos, las guardias pesadas, y entonces, me ha tocado y llegué a conocer médicos que en quirófano se infartaron, Tito, de la tensión, imagínate, los cirujanos son los que más riesgo tienen, porque, pues, muchas, o sea, fuman, o sea, muchos factores de riesgo, volvemos a los hábitos, ¿no? Entonces, si ya estás en situaciones que te ponen en riesgo por la cuestión emocional, pues no le agregues factores de riesgo emocionales extra, ¿no? O de malos hábitos, porque vas a estresar más a tu cuerpo desde el punto de vista metabólico. Entonces, hay algo que se llama inflamación y hay algo que se llama inflamación de bajo grado, la inflamación de bajo grado es cuando el cuerpo está inflamado y tú no lo sabes porque no se siente, pero cuando yo te pido estudios de laboratorio que se llaman reactantes de fase aguda, guau, veo tu glucosa que está en prediabetes, tu ácido úrico elevado, colesterol y triglicéridos, sobre todo el triglicéridos de las nubes, porque el colesterol no es malo, el colesterol forma un papel importante en la función de hormonas y del cerebro, de la función que cubre a las neuronas y nos hicieron ver la industria, sobre todo la industria del azúcar, hay un tema ahí medio conspiranoico que dice que ellos empezaron a tirarle a las grasas y decir que todo venía por las grasas y realmente no, las enfermedades vienen por el exceso de azúcar, ¿ok? el ácido graso que como dicen ácido graso creen que es por acumulación de grasa, sí, pero es el exceso de azúcar que se convierte en triglicéridos y esos triglicéridos tapan tu hígado de grasa, pero vienen por el azúcar, entonces es clarísimo que hay gente que anda caminando por el mundo sin saber que nada le duele, pero están inflamados y es el inicio de las enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión y México y América Latina, sobre todo México, ya estamos casi, somos el segundo país con más obesidad después de Estados Unidos y el primer país en niños con obesidad, Tito, ¿ok? y eso nos va a llevar ya volviendo al tema de finanzas a malas decisiones, malas decisiones desde todo, porque no tienes energía en el trabajo, no rindes, Tito, no tienes buenas decisiones estratégicas, no hay energía cerebral, no hay energía física, ¿cómo vas a rendir las finanzas? por eso cuando tú hablas mucho de eso yo me relaciono súper bien que las finanzas y la salud física van de la mano, totalmente, ¿no? Totalmente, totalmente, no sé si quieras, Tito, pasar a la parte, a mí me gustaría, bueno, yo te digo que te sigo hace tiempo, sé toda tu vida, te sé, en cierto, la parte, el punto de inflexión de Tito, pero yo quiero platicarles a los fugitivos que me siguen, el fugitivo, el fugitivo, el dolor, que bueno, yo tengo una clínica de rehabilitación física, ahorita estamos ya creciendo, estamos en una área quirúrgica, entonces, yo quiero decirles que yo aprendí mucho la estrategia de negocios gracias a tus comercijos y hacer cursos, mentorías contigo y el primer curso que hice fue uno que se llama Reto Freedom, que ese, ¿cómo es el Reto Freedom? ¿Me puedes platicar de qué se trata, por favor? No, primero, agradecerte por estar en nosotros, yo, volvemos, una de mis misiones y mis propósitos de vida es ayudar a la gente de todos los sectores a que sean más felices y como sé que uno de los problemas es el tema de dinero, mucha gente no sabe cómo ganar más dinero, creamos Liberty, Liberty es una academia de emprendimiento donde tenemos distintos programas para ayudar a la gente a que gane más dinero, a que abra su propio negocio, a que tenga mejor control de sus finanzas y pues obviamente va de la mano con la salud y yo te agradezco porque ahorita me contarás por qué razón decidiste tú entrar a uno de nuestros programas al Business Freedom porque el doctor Chris es ex alumno nuestro, estuvo en mi programa más intensivo que se llama Business Freedom que nosotros lo arrancamos siempre con algo que es un reto, es un reto de tres días que se llama Reto Freedom, justamente ahora va a ser 1, 3 y 5 de abril totalmente gratis todas las personas que a lo mejor les interese aprender de negocios, volverse más empresarios si alguien de aquí ya tiene un negocio es educación empresarial yo me di cuenta que en el que afuera no hay mucha educación empresarial realmente enseñarles cómo administrar bien su empresa cómo reclutar personal cómo hacer que los colaboradores se enamoren de la empresa mucha gente no sabe reclutar quieren hacerlo todos solos y viven estresados, los esclavos son los todólogos no saben hacer sistemas no saben franquiciar hay mucha ignorancia y justamente el reto en tres días para enseñarles a hacer eso de hecho yo creo que tú vas a tener por aquí un link de invitación aquí abajo para que quien quiera entrar 1, 5 1, 3 y 5 de abril es un entrenamiento gratis para todos todo arranca ahí de ahí nos llevamos a los que quieran ir a un siguiente nivel a un programa como el que entraste tú Cris que se llama Business Freedom y ya es intensivo 10 semanas donde profundizamos en eso por eso el reto Freedom es como esa prueba esa degustación para que toda la gente sepa cómo es lo que nosotros hacemos cómo funciona nuestra academia y si a alguien le interesa tengo mi negocio de restaurante mi negocio de belleza mi tienda de ropa yo si quiero volverme una empresaria porque los empresarios son los únicos que van a poder tener más dinero y más tiempo al mismo tiempo si lo hacen bien yo si quiero dominar esta parte ya después se entra en el Business Freedom que tú ya me contarás como por qué entraste como a lo mejor con experiencia pero ese es nuestro propósito ayudar a la gente a salir de la ignorancia empresarial bien mira te platico bueno somos ahorita en la comunidad de fugitivos de olor somos casi 3.5 millones en todas las redes sociales la mayoría de las personas o fugitivos que me siguen son mujeres o sea por eso me lo dice en mi estadística en mi equipo de marketing me dice mira doctor normalmente son mujeres de 40 a 75 años es la señora trabajadora mamá soltera tía abuelita aquí lo veo en mi consulta doctor vi su video porque si me siguen hombres pero las mujeres son las que más se preocupan Tito y estoy seguro que las mujeres así como se preocupan por su salud también se preocupan por la parte financiera porque ya dijimos que la parte de la salud y la parte de finanzas van de la mano si alguien se enferma ocupas dinero para pagar el médico para pagar un servicio algún medicamento algún procedimiento alguna cirugía entonces cuando eres joven pues eres indolente no te duele nada no le das valor a muchas cosas pero cuando eres una persona mayor sí y sí lo valoras pues por qué dejar que nos coma el tiempo y que nos agarren las preocupaciones en el momento y no planear las cosas ¿no? entonces yo cuando yo regreso a la especialidad Tito ha habido todavía los 30 años ha habido de fiesta y yo no era el doctor que soy ahorita la verdad no me preocupaba tanto de mí de mi alimentación Tito salía con mis amigos no estaba casado entonces es medio de madre un poquillo como si vosotros en México ¿no? entonces sí viví mi etapa pero entonces una de esas cuando yo regreso a la especialidad aquí a Tepic Nayarit desde México que yo hice mi especialidad salí con unos amigos a un municipio a una fiesta y de regreso nos salimos nos accidentamos fue un accidente automovilístico muy fuerte que casi muero yo fui el más golpeado yo venía al lado copiloto me fracturé toda la cara el ojo la órbita las costillas la vértebruna se colapsó entonces estuve a punto de perder la vista estuve a punto de quedar inválido estuve a punto de morir o sea entonces recuerdo que recibí llamadas de mis maestros de México me regañaron de que ¿qué te pasa? eres un médico un especialista valora no sé yo en Estados Unidos vivía con mis papás y ese fue como que mi punto de inflexión porque ¿qué pasa? y justo Tito unos días antes yo tenía una conferencia que era como ¿qué te digo? era como yo le abría daba mi conferencia y luego seguía un rockstar que era un doctor de Japón que era el doctor Kimura imagínate era como redes sociales así abrirle a a Tony Robbins ¿no? por así decirlo ¿entiendes? entonces tuve el accidente me deprimí me acuerdo que mis papás me decían hijo anímate entonces fue como mi punto de inflexión donde dije ¿qué pasa si yo no valoro la vida? si no cambio algunos hábitos mi estudio laboratorio no andaba muy bien que digamos entonces eso fue mi punto de inflexión entro a trabajar en una institución me organicé más en todos los puntos de vista y fue cuando dije voy a trabajar un tiempo yo amé esa institución donde yo trabajé varios años pero dije yo no puedo estar mucho tiempo aquí yo necesito tiempo para mí y necesito crear algo que impacte a más gente yo siempre sabía que iba a llegar tarde que temprano a lo que estoy ahorita o sea no fue al azar yo sí planeé mi vida ¿no? sí, sí, sí dije pero para eso sabía que hay una estrategia yo soy muy estratega yo creo que las cosas no se dan no se dan ahí se va y que por azar es de suerte dicen que la suerte se da cuando se conjuntan o confluye la capacidad por la oportunidad ¿no? entonces hay que estar capacitados y conceder la oportunidad tomarla y fue ahí que yo empecé a buscar mucho YouTube siempre yo creo que también me he ido muy bien en redes sociales porque soy un gran consumidor de redes sociales y entonces empecé a seguir a Jürgen Clary y Jürgen Clary con Vialab llegué contigo empecé a seguir ¿sí? por Vialab por ahí no apareció tu plática de Banamex que no estaba muy bien tomada y todo pero fue un exitazo y me hizo congruencia y también yo te he visto crecer Tito ¿no? entonces me dio me diste confianza porque lo que dicen lo has hecho ¿no? o sea vamos a hacer los negocios tienen negocios voy a viajar vivo en tal ciudad vivo en Miami ahora te vas a Japón tienes congruencia no nomás es vendehumo decir ah Tito Gálvez hago esto y me enseñas que estás en un avión y lo propudiste ver rentado ¿no? tú tienes congruencia yo creo que eso me ha dado mucha credibilidad en ti hice el curso primero el reto freedom y luego hice el business freedom el business freedom me ayudó para crear mi clínica y darle un orden lo primero que aprendí es que hay que darle finanzas las finanzas es lo más importante en un negocio Tito muchas veces en América Latina no le damos la estructura financiera entra un dinero sale un dinero y no sabe aún en qué se fueron los gastos y creo que ese es el origen de muchos de los que quebran muchas empresas ¿no? entonces quebran muchas empresas entonces yo lo primero que hice fue darle orden financiera a mi negocio llevar un buen control financiero ahí mi esposa me ayuda mucho en la parte de finanzas tuve que aprender a delegar entonces fui aprendiendo a delegar al principio cuando uno empieza como pequeño empresario Tito no sabes manejar mucho el personal te los quieres ser muy amigos y a veces no sabes marcar mucho la diferencia entre patrón y empleado y ahí yo pagué un precio inicialmente como empresario pero eso nadie te enseña Tito yo soy médico y en la carrera me enseñó a ser empresario esa a tope de la vida como vas aprendiendo con tu curso le fui dando orden me fui dando fui teniendo claro esto tiene sentido finanzas luego marketing yo ya empezaba a hacer marketing cuando te conocí por ahí tuvimos esta es la segunda entrevista a lo mejor no te acordarás pero en tu programa eso se me hace muy chingón de tu parte a todos nos hables foro Tito a todos nos dan la oportunidad de que te platiquemos nuestros dolores como empresarios y nos asesoras y eso se me hace muy fregón la verdad muy chingón porque nos da cercanía no nomás eres el típico que hablas y hagan esto que le digo no o sea no tienes igual dependiendo los días pero al final todos tenemos la oportunidad de tener una entrevista contigo y yo puedo escuchar a los demás emprendedores y tal vez eso me genere una empatía con ellos y a este problema yo lo tengo y ese típico que dijo Tito yo lo tomo para mí entonces yo aprendí ahí en ese curso en la entrevista que yo apenas empezaba en redes sociales y te dije Tito tal vez me dijiste te voy a seguir vas creciendo pero mira o sea en ese entonces tenía como 200 mil en Instagram ahora de un millón entonces pero cuál fue la clave Tito en el marketing la constancia Tito nunca me desesperé fui constante 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 fui aprendiendo qué quería mi comunidad escuchar de mí y lo fui conociendo y este funcionó y fui tratando de replicar ciertos éxitos en Instagram después viene la parte que estoy ahorita que es sistemas ¿no? ahorita me explica más tus pilares pero yo lo que yo recuerdo que apliqué de tu método sistemas yo a mi negocio de la clínica fui dándole organización recepción sabe lo que tiene que hacer fisioterapia sabe lo que tiene que hacer el otro creo un clon el clon es mi primo es el doctor mi primo es médico y yo lo fui formando tiene años conmigo él es mi clon yo me voy y me capacito él me apoya porque confío plenamente en él es buenazo porque yo lo iba formando entonces piensa aborda a los pacientes como yo lo he formado en su criterio entonces mi clon me ha ayudado mucho a liberar y fue eso gracias a tu tip hay que crear un clon para darle la oportunidad a que me libere y yo hacer funciones de dueño de negocio entonces es la oportunidad que ir creciendo ahora estoy trabajando en mis siete este ¿cómo se dice? cuentes de ingreso cuentes de ingreso ahorita es la clínica que yo gracias al trabajo y reinversión constante reinversión constante estamos haciendo ya un área quirúrgica si escuchan hay marrasos y eso es porque están trabajando ahí el personal de construcción con lo de marketing Tito Impacto en Estados Unidos ya tengo gente de Estados Unidos que viene a verme desde acá desde Los Ángeles desde Texas gracias a redes sociales y a la confianza que han generado aquí ¿por qué? porque lo dice mi buen amigo Jorge Cerratos confianza ¿sí? es igual a valor por tiempo es decir dale a la gente valor yo no he vendido nada Tito nada en redes sociales me han ofrecido que productos que supleo nada entonces si yo le digo a la gente valor 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 voy a generar la gente me manda muchos mensajes doctor por favor atiéndame yo no tengo oportunidad de tiempo eso estoy buscando liberar tiempo entonces si yo a la gente le doy valor contenido de valor en el tiempo es igual a confianza ellos confían en mí así como yo confío en ti porque es tu valor que me has dado con el tiempo me generó confianza y eso es lo que yo genero en redes sociales entonces le agradezco mucho a la gente que me sigue pero sé que confían en mí gracias a eso es la manera que yo he aplicado tu filosofía Tito y tu método Freedom que bueno doctor te veo increíble te veo creciendo me gustaría si me permites después más adelante que hablemos un poquito tú y yo porque a lo mejor hay todavía cosas que podría ayudarte a seguir creciendo después de haber tomado el Business Freedom que seguramente siempre hay tuerquitas que a lo mejor yo desde esta otra visión puedo ayudarte mi papel es ese ser ese que esté desde afuera viéndole que ve como esas oportunidades a veces no vemos estamos dentro del bosque y yo vengo y abro el árbol tengo un happy problem Tito bueno te lo planteo aquí ojalá después haya oportunidad y después gracias a ese tip que me vas a dar creo que vas a ayudar a mucho de mi comunidad tengo infinidad de mensajes y hasta lo digo aquí en redes sociales y me da vergüenza aceptarlo de que no les contesto porque quieren citas conmigo Tito de otra parte del mundo yo no les contesto porque no tengo tiempo por el momento me falta liberar más tiempo para poderlos atender en redes sociales perdón en línea entonces ellos buscan una ayuda mía pero yo no sé cómo dárselas por falta de tiempo necesito liberar esa parte necesito generar más clones para que me puedan apoyar pero sí sé que sí se puede y se te va a ocurrir algo cómo puedo yo ayudar a mi comunidad poderlos atender cara a cara persona a persona o no sé tal vez algún curso o algo donde yo pueda beneficiarlos y impactar a más gente como tú lo hiciste con con diversity yo creo que puedo hacer algo por ahí ¿no? totalmente o sea es lo mismo que hago yo o sea tú ayudas a la gente en el tema del dolor yo los ayudo en el tema de su dolor financierial y la gente está lleno de mensajes Tito asesórame uno a uno a uno a uno y yo creo que no es el camino de hecho una de las cosas que yo te quería platicar en privado después para ahorita no alargar tanto esto pero pero es creo que das muchas consultas en físico todavía ahorita que contaste tu agenda oye yo voy de 10 a 2 y de no me acuerdo si era de 4 de 4 a 10 creo que es mucho y entonces y entonces ahí volvemos necesitamos impactar más y al estar impactando de uno en uno no logramos dar un gran impacto con esa gran comunidad que es lo que yo hice yo dije yo voy a dejar de ser tan envidioso y ayudar uno a uno tantos y empecé a bajar mucho mis ayudas mi consulta empresarial yo soy un doctor de negocios tú eres un doctor de la salud yo soy un doctor de negocios a mí la gente llega y me dice Tito tengo este problema y yo les hago igual que tú un diagnóstico de su negocio y digo mira tu negocio tiene esta enfermedad y algunos están a punto de morirse y hago lo mismo en el negocio pero yo bajé la cantidad de mentorías uno a uno ok para que no me afectara a mí como empresario financieramente subí el valor de mis consultas y entonces lo mismo que gano en un día en no sé vamos a suponer que ves ocho consultas voy a decir un número random ahora doy cuatro pero esas cuatro al doble de valor para financieramente mantenerme porque si no tenemos el músculo financiero no podemos impactar entonces yo necesito tener el músculo financiero bajé la cantidad de mentorías para tener más tiempo de impactar a más personas creando más contenido contenido más profundo capacitar capacitar a más gente que sean mis clones y capacitar más de ellos para escalar tú lo que tienes que pensar es como escalo el negocio como no hay más horas en el día y no hay más energía necesitas replicarte y usar más el mundo digital yo lo que yo te haría yo te diría el doctor Chris tendría que trabajar solamente de 10 de la mañana a 2 de la tarde y en la tarde ya no dar consultas tendrías que delegarlas completamente y tú crear un modelo de escalabilidad donde generes mucho más impacto así hay muchos doctores haciéndolo ya no dan dan muy pocas consultas al doble de precio para que tu músculo financiero no se afecte que te lo van a pagar eso es obvio te lo van a pagar y en las tardes dedico tiempo a generar mayor escabilidad con el mundo digital con programas capacitaciones miles de formas que hay si en eso en eso todavía me da algo de temor porque es como como soltar la consulta porque la gente pues busca al doctor Chris pero bueno debe haber alguna estrategia de como es que tienes que tienes que soltar ese chico por eso por eso dije todavía necesito ayudar al doctor Chris y me gustaría ayudarte por eso te quiero escribir y me gustaría ayudarte porque creo escuchándote a ti que hay muchísima comunidad de doctores que podríamos hacer que impacten más sacándolos de la todavía del autoempleo completo y que no dejen de ser autoempleados pero que generen más impacto digital entonces hablamos después pero ya para no alargar este totalmente de acuerdo estamos con me gustaría que nos dijeras cómo divide los pilares y que brevemente qué lleva cada pilar del business freedom y yo puedo agregar un poquito de lo que yo a mí me dejó como una perla de la vida eso es de ese curso gracias para toda la gente que quiera aprender más de cómo construir un negocio que te dé más libertad hoy en día cambiamos los pilares y cada business freedom evoluciona hoy en día son fases y son cuatro fases hoy en día es fase de estabilidad fase de dream team fase de marketing y fase de sistemas cualquier negocio no importa el tamaño que vayas a abrir si tú eres solo vendiendo cosas o tienes una empresa con 100 colaboradores no importa tiene que tener estas cuatro fases para construir el negocio el negocio un negocio es algo que funciona sin el dueño si tú tienes que estar ahí para que funcione no es negocio se le llama un autoempleo te compraste un empleo entonces no vas a tener libertad y un negocio te da libertad de tiempo y te tiene que dar dinero mientras duermes dice Warren Buffett que si no aprendes a ganar dinero mientras duermes vas a trabajar toda tu vida y nosotros queremos ser viejitos abundantes felices que ayuden a otros esa es la idea de todos entonces estabilidad es organizar un negocio en la parte financiera y dejarle claro el propósito ok la cultura de la empresa la parte de dream team es el equipo que requiero para que llegue la empresa entonces hay que estructurar la gente hay que aprender a reclutar gente hay que aprender a trabajar en equipo eso se requiere aprender el trabajo en equipo es una habilidad mucha gente no sabe trabajar en equipo mucha gente no sabe reclutar y yo tengo que ayudarles a desarrollar esa habilidad para que tengan gente que amen la empresa como hace a la fase 1 que amen la cultura que metas a tu empresa gente que entienda la cultura pero mucha gente recluta quien sea y como no tiene claro la fase 1 pues la gente se va muy rápido hay mucha rotación de personal porque no saben la cultura empresarial de ahí la fase 3 es marketing como aprendo a vender a vender a vender y que mi negocio venda todo el tiempo la gente no sabe vender y no sabe mercadear la diferencia entre marketing y ventas marketing es como hago que se enteren que existo como bien lo hace el doctor Chris tiene el happy problem le llamamos happy problem porque como hace tantas redes sociales o sea hace marketing más gente se entera la gente que tiene problema de ventas es porque no hace marketing no la gente no se entera cuando tengan el problema del doctor Chris el happy problem es básicamente porque haces marketing y ventas es como convenzo a la gente que me compre mucha gente le puede recibir al doctor Chris pero si el doctor Chris no tiene una buena estrategia de cierre o sea de ventas la gente no va a comprar y la última sistematización documentar todo lo que pasa en la empresa y crear mejores personas para que no dependa del doctor Chris es crear lo que llamamos los clones un equipo más efectivo una empresa para que no sea solo el doctor Chris sino que sea la clínica tal que está tan bien posicionada que la gente sabe que cualquier doctor ahí es un súper chingón y va a ayudar porque viene traen los métodos la metodología del doctor Chris puede sonar muy vago el ejemplo pero si yo voy a un Starbucks a mí me van a servir mi frappé de caramelo igual en el Starbucks en Guadalajara que en Monterrey que en Nueva York que en Buenos Aires porque hay un sistema la gente dice no en el mundo médico no se puede si se puede es igual solamente no has documentado claro y no das capacitación permanente a tu equipo KPIs eso estas son las cuatro fases los que vayan a entrar al Red of Freedom que tienen el link aquí abajo que repito es gratis van a conocer a profundidad cómo hacer esto para que puedan construir una empresa y no solo abran una empresa y se persinen y digan ojalá me vaya bien porque no te va a ir bien tienes que tener herramientas que te funcionen ahí está el grande rasgo ojalá me va a ir bien soy de acuerdo Tito pues me encanta la verdad yo nunca bueno aquí a la gente que me sigue hay que hacer marca personal yo cuando empezaba no sabes los familiares la gente cercana mi papá me decía hijo es que si hace marca personal o sea si hace redes sociales la gente no te va a ver serio como que vas a perder creibilidad porque eso pensaba mi papá mi papá es mi fan ve todos los videos que subo y todo pero al principio creía de que como persona mayor el hecho que estés expuesto en redes es como que poco serio un poco poca credibilidad que creo que es lo contrario todo depende cómo cómo lo manejas después mi esposa así como que tenía mi duda de que no creo que te vaya muy bien este no te da pena vamos a intentar mira ahora mira ahora y si después mis amigos más cercanos se burlaban y que el doctor y yo le hablaba a Tito como que si tuviera ya un millón de seguidores cuando tenía 10 20 me seguía mi tía mi abuelita mi mamá pero siempre me la creí ¿me entiendes? o sea y siempre fui constante y me la creí me la creí me la creí y después vi que empezando empezaba a dar consejos y cosas de valor y le gustó a la gente entonces hay que ser marca personal con estrategia no a lo loco no se desesperen hay un dicho que dice que el más conocido vence al mejor entonces a mí algo que me mantiene creo que ser humilde es que viajo mucho Tito como tú sé que admiras a Gary V a Tony Robbins y ahorita estás con Richard Branson ¿no? en un curso muy importante entonces yo ahorita acabo de llegar de Orlando visité uno de tus cafés que eres socio que es este Coffee for Coffee for the Soul impresionante trabaja súper bien bien esquematizado me atendieron de maravilla se escuchan todos los idiomas ahí escuché brasileños colombianos mexicanos americanos está muy padre el concepto sé que la muchacha que me atendió le comenté que iba a grabar de redes y me dijo sí Tito ¿cómo no? saludame increíble Tito te felicito la verdad trabaja muy bien hice una historia que la voy a subir hoy la subo y te etiqueto por favor dueño de Coffee for the Soul y la verdad gracias a redes sociales quiero entrevistar esto estoy con Tito Gables en una entrevista las redes sociales me van a ayudar a llegar a gente que yo admiro ¿por qué? porque bueno ya estamos haciendo un cruce de audiencias ¿no? pero nada es gratis hay mucho trabajo atrás Tito un gran equipo que me respalda de mi equipo de marketing que también han hecho un gran papel ahí de Conjorte Cerrato de Cineteja estoy muy agradecido con ellos y gracias por darme la oportunidad de esta entrevista estoy seguro que ese cruce de tips de finanzas con salud va a ser un gran match y vamos a ayudar a mucha gente y quería invitar a mi comunidad de fugitivos siguen a Tito Gables en sus redes sociales está en TikTok está en Instagram a ratita y ponemos tus redes Tito en YouTube ahorita si quieres comentarlos se viene el reto Frido nos puede decir las fechas y el business frido cuando yo quiero hacer una invitación a la gente que más me sigue le voy a poner un reto ahorita no bueno el reto frido lo recuerdo es 1, 3 y 5 de abril es un evento que hacemos gratuito patrocinado por Liberty que es la academia para ayudar a todos los emprendedores y terminando el reto freedom ya viene un programa intensivo que se llama business freedom es como una mini maestría de negocios resumida en 10 días de alto calibre alto valor totalmente en vivo es online y nos reunimos todos los miércoles a tomar capacitaciones en todos estos temas que te dije pero arrancan con el reto freedom para que la gente lo conozca y si estoy en todas las redes sociales como Tito Galvez con doble T la segunda T T-I-T-T-O Galvez en todas las redes sociales así me encuentran ahí también estamos subiendo contenido todo el tema todo el tiempo de finanzas de equipo de liderazgo de marketing ventas que es lo que me encanta muy enfocado en negocios tradicionales negocios físicos doctores nutriólogos zapateros tintorerías toda la gente que quiere escalar en este mundo empresarial y yo voy a poner el reto del doctor Chris ahí les va el reto a los fugitivos del dolor que me siguen aquí vamos a matar dos pájaros de un tiro Tito a los primeros días que se inscriban al business freedom pero que consideren que realmente les va a ayudar y que les convenció primero entran al reto freedom si realmente les convenció y que les va a ayudar se los garantizo digo yo lo hice de verdad yo no voy a digamos a no sé a recomendar algo que yo no confío de verdad así como hablo en mis redes sociales de cosas que yo revisé y que yo hago con Tito confío plenamente porque yo hice y a mí me ha funcionado entonces si ustedes hacen el reto freedom y les interesa el programa y se inscriben al business freedom los 10 primeros que se inscriban les voy a dar una consulta gratis en redes sociales o si viven en casa y vienen a visitarme aquí a Tepic Nayarit en Ángeles del Valle Clínica de Rehabilitación ahí pueden googlearlo les daré la consulta gratis si viven cerca aquí en Guadalajara Sinaloa Ciudad de México porque ya me han ido a verme a otra ciudad de Tito a los 10 primeros que se inscriban al business freedom les voy a dar una consulta gratis ya sea presencial que vengan aquí a Tepic Nayarit o en redes sociales que me escriban me manden ahí que se inscribieron ahí va a ser código que les vamos a poner y yo me prometo que haré una consulta en redes sociales y por qué no serían mis primeras consultas en redes sociales que nunca lo... perdón consulta vía internet online que no lo he hecho no me he dejado ese paso pero luego me vas a decir cómo poder impactar a más gente Tito sin que llegar a más personas sin estar tan esclavizado en tiempos ¿no? cómo liberar mi tiempo así que los 10 primeros que se inscriben al business consulta gratis con el Dr. Cris me encanta y bueno ahí va a estar entonces abajo el link todos arranquen con el reto freedom les recuerdo es gratis arranquen y ahí vamos a dar al final del reto freedom la información del business freedom pero váyanse paso a paso la gente seguramente te va a preguntar y cuánto vale y eso arranquen con el gratuito vean cómo funciona la metodología primero empecé con el reto freedom fue gratis tres días dije perfecto me latió me inscribí al business y fue una gran elección platicarles de que el método queda grabado en una plataforma ¿verdad? ¿podemos entrar a la plataforma? sí ellos van a entrar a una plataforma que se llama Hotmart nosotros vamos a enseñar cómo acceder y ahí lo van a poder ver de por vida para que puedan repasarlo y bueno el objetivo es ayudarlo siempre a construir una buena empresa vale Tito como que si ya nos conocemos de otras vidas porque es la primera vez que platicamos así de largo pero bueno es que como te sigo mucho y sé toda esta historia entonces mira ya como que somos sé que te gusta el fútbol igual que a mí sé que vas a los mundiales igual que yo cuídate Brasil 2014 entonces este chingón ojalá luego lleve otra oportunidad de tratar ahí temas más personales en privado y un placer y este y por qué no hacemos socios en algo Tito yo la verdad luego te vienen las propuestas por ahí luego platicamos ¿no? mira te voy a decir algo uno de mis negocios que quiero meterme lo más pronto es el negocio de la salud así que si traes ideas dime o si traes ideas alrededor de otras cosas dime a mí me encanta estar invirtiendo en proyectos y algo quiero hacer de salud y yo también ya ahora con esta plática me empezaron a girar ideas para ver cómo hacemos contigo algo también para el Iversity para la academia me siguen muchos médicos y bueno tengo en mayo voy a con mi especialidad me acaban de invitar a dar aparte de un tema médico yo hago dolor me dedico a hacer bloqueos para dolor de nervios y eso literalmente yo sí quito dolor o sea quito dolores físicos tú quitas dolores empresariales o financieros yo sí quito dolores físicos y me acaban de dar me invitar una plática de cómo hacer redes sociales paramédicos Tito porque nadie nos enseña todos tienen el gusanito todo el mundo quiere y me dicen oye cómo te fue tan bien te puedo decir como dijeras tú pues véngase vamos a enseñarles entonces creo que podemos hacer algo interesante por ahí Tito oye no sé si conoces Tepic Nayarit has venido para acá te has acercado acabo de estar en Vallarta te acabo de ver estuve en Vallarta unos días ahí viendo un par de proyectos pero bueno Tepic tengo mucho que no voy así que espero estar pronto y bueno ahí seguir conviviendo falta falta unos cero grados por acá ¿cómo ves? ah bueno también podemos subir un cero grados allá sin duda este hay playas muy chingonas pues acá de ir pero el lado el lado bonito no es Vallarta Tito es acá en Punta Mita Nayarit ok tuviste tuviste acá para el lado de Mismaloya ¿no? no te falta estar para este lado para Punta Mita es lo más chingón mira no me pasas por favor Tito lo de tus gorras este esta idea yo te la copié a ti así como también los de los domingos que subo este ¿en qué te puedo ayudar? ¿en qué te ayudo? buenísimo bueno ponte chingón y luego me pasas los de ¿quién te hace tus gorras Tito? porque si se ven un poquito de más calidad y las tuyas ¿no? para que entonces mira ponte esto y y esto es un poquitivo de gorras eso chingón entonces y eso fue de tu tip así que para que te deshacen y yo me despido diciendo sígueme para más contenido doctor Cris es mi sede el doctor Cris se lo copié el chicharito grande cuando lo metía con chicharón decía ¿sabes chicharón? y me amoderé yo un poquitivo de dolor esto es de Tito Galvez y pues pónganse chingones ¿ok Tito? pónganse chingones gracias a todos gracias a ti por la entrevista recuerden que en esta vida nosotros somos responsables de lo que nos pasa dejemos de culpar al tema de afuera dejen de culpar a la inseguridad al gobierno asuman que ustedes son los responsables de su vida mejoren aumenten sus habilidades dediquen tiempo a estudiar a ser la mejor versión de ustedes en todo lo que hay y para eso necesitas ponerte chingón dejar de quejarte y ponerte chingón por eso uso yo esa frase así que agradecerte doctor Cris gracias a toda la comunidad pónganse chingones y nos vemos pronto en el Reto Freedom a todos los que vayan a estar por ahí seguimos segundos seguimos segundos chingón photos y tru We who chingón chingón